¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Gracias a Dios se dieron la oportunidad de poder cantar en los canales para todo el país Con una expectativa muy grande para nosotros Porque nosotros de acá nos fuimos con una mano atrás y una mano adelante No sabíamos con qué nos íbamos a esperar allá Ni siquiera sabíamos dónde íbamos a vivir Pero se dieron las cosas muy bien, gracias a Dios Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha unión sobre todo Y bueno, casualmente nosotros nos vamos desde acá para poder Llevar nuestra música no solamente hacia nuestra provincia Sino también hacia todo el país Y bueno, ahora si Dios quiere vamos a entrar a grabar el disco Ya nos vamos el sábado para Buenos Aires de vuelta Y bueno, entramos directamente a grabar el disco Nosotros, si bien ahora grabamos un tema acá Para lo que va a ser el videoclip, está por salir videoclip nuestro Y el tema del videoclip lo grabamos acá en Salta A tu favor Es de la autoría del grupo Así que seguramente de acá a dos semanitas ya va a estar saliendo Pero en Buenos Aires también tenemos Lo que pasa es que se graba y se masteriza Tanto en Salta como en Buenos Aires Es un trabajo de Salta a Buenos Aires el que vamos a hacer Y digamos, por supuesto En los dos lados hay estudios buenos de grabación Y sobre todo técnico muy bueno Tanto en Salta como en Buenos Aires Así que por eso vamos a trabajar de los dos lados Y tratar de que el disco salga este año Para después hacer la presentación y todo acá en Salta también Nosotros nos fuimos No sabiendo lo que iba a hacer allá Nos fuimos Con una idea que Que la verdad Allá se dio todo de golpe No teníamos idea que íbamos a la tele La tele se dio Porque conocimos gente, amigas Que nos llevó Fuimos a Mar del Plata Fuimos a un montón de lados Que nunca nos imaginábamos ir Que vos estando acá en Salta Vos decís No, está loco todo lo que pasamos Y bueno, vos te vas dando cuenta de las cosas Nos estamos trabajando de una manera muy profesional Estamos muy centrados en lo que es El armado musical también Le vamos encontrando la vuelta Nuestra identidad también Y con muchas canciones que le pertenecen a la banda Más que nada Como siempre decimos Las canciones tradicionales Las canciones populares Siempre tienen que estar Pero con una identidad más propia Más nuestra Con canciones nuestras Acá de Beto Bueno, Kili que también escribe Bueno, yo también tengo algún par de canciones Y bueno, los changos siempre apoyan El lado musical Ellos son los que se encargan De la parte musical Y como te decía Estamos trabajando muy profesional Para que salga Un trabajo lindo Para que la gente pueda disfrutar Para que nuestras canciones también Trasciendan en el tiempo En otros continentes En otros países Que es el sueño creo que de todo artista Y bueno Con este videoclip también Que te estaba diciendo Beto Acá en este momento Estamos apostando a eso también Para que la gente No solamente se lleve Un recuerdo auditivo también Sino que nos vean Y nos conozcan también de esa forma Un saludo grande De parte de toda la banda Canto del Alma A toda nuestra gente de Salta Bueno, a la gente que nos está escuchando Nos está mirando Y bueno Agradecer a la gente de la Gaceta también Porque nos brinda su espacio Para que nosotros podamos mostrar Y podamos contar Lo que venimos haciéndolo Cómo viene nuestro camino Así que bueno Un saludo grande Y muchísimas gracias